Hola, pues bueno, de vuelta de la etapa 11 creo, bueno solo queda una, con lo cual debe ser la 11. Esta no sé si llamarle la pesadilla, la empedrada o la penitencia, porque 400 y algo kilómetros de piedras. Pues esta vez sí que organizamos muy bien la asistencia con los camiones. Bueno, estoy muy agradecido porque tres camiones me ayudaron gratis, me llevaron las ruedas, nos llevaron las ruedas y bueno, entre esos tres camiones que nos ayudaron, más el nuestro, pudimos resolver cuatro ruedas, que bueno, rompimos dos llantas y pinchamos otras dos ruedas. Contento y agradecido. Las gracias a Bocú, a todo el equipo de Alberto Herrero, a Ricky Riggler, que es el italiano que me remolcó el año pasado en el Dakar y volvió a estar ahí para lo que hiciese falta. También agradecer a los mecánicos que hicieron un gran trabajo, porque la etapa de hoy era muy, muy, muy difícil y muy dura para el buggy y el buggy ha respondido muy bien, muy bien. Nos ha hecho un fallo motor ahora a la vuelta, pero lo hemos grabado con el vídeo, a ver si conseguimos saber qué es lo que le pasa. Felicitar a Carlos Sainz, porque me han dicho que está líder destacado, admirable con la edad que tiene, que siga siendo el mejor y bueno, esperar que mañana, que es la última etapa, os pueda contar algo bonito, ¿no? De momento hoy, pues me voy a dormir con una sonrisa. Y eso, las gracias al equipo, al copiloto Marc Solá, y feliz de estar aquí el día 11 y salir mañana a la última y a ver si podemos subir al podio, ese donde nos dan la medalla de finisher, por lo menos, y un objetivo cumplido. Espero que así sea. Gracias.